Hola de nuevo, bienvenidos a todos y a todas a una nueva entrada del canal. Hoy os traigo unos baños de asiento para tratar la leucorrhea, la irritación vaginal y el picor en genitales. Los ingredientes son los siguientes, dos cucharaditas de manzanilla más una de pie de león o alquemila vulgaris por cada taza de agua. La preparación es muy sencilla, hervimos el agua, echamos las hierbas e infundimos durante 10 minutos. La aplicación y la frecuencia son las siguientes. Hay que verter la infusión en el baño de asiento con agua caliente y aplicar hasta que se enfríe. Y bueno, hasta aquí el remedio de hoy. Gracias por la difusión y hasta pronto. Adiós.